Bueno, falta una patada Debe ser una patada tonta y no me acuerdo Algo básico, pero... ¿Vos acuerdas? Prontal, circular, la patada de engancho Desentente, lateral Y la patada de engancho Ahí está Ah, bueno, no me falta Esa no es tan fácil, no es tan básica la patada de engancho ¿Cómo sería? La patada de engancho También la sacamos de atrás, ¿no? Porque se dio la variación de la lateral Sí De la... sí La circular Bueno Esta patada trata de llegar O a la cabeza O yo a veces llego al medio Y se pega con el talón Haciendo un ganchito Cuando se hace la extensión de la cadera ¿Sí? Ahí Levanto la rodilla Y giro el talón de apoyo para tratar de llegar Pero lo más... Lo más... Vistoso Lo que más se ve de la patada Es cuando hace el gancho para tratar de pegar con el talón Con la izquierda lo mismo Otra vez con derecha ¿Y qué me queda en salto? En el lugar En salto en el lugar Uy, lo que más se complica ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez con derecha Y otra otra ¿No? Ahí se ve bien Ahí se ve bien Y ahora le ponemos que es en salto en profundidad Que es lo mismo que los otros Me impulso con el pie de apoyo Tratando de llegar al oponente Y en dos tiempos En dos tiempos que viene con el amago incluido Como las otras patadas La voy atrás Entonces levanto la de adelante Y trato de meterle al ganchito por la de atrás Y el tiempo a profundidad Esta me cuesta un poco Pero la idea de la técnica Espero que la entiendan Vamos de vuelta No sé por qué siempre que hago en profundidad Me está por salir el golpe de puño Ahora con la izquierda